matrimonio gay es inconstitucional recomienda procuradurías malacuarta país tramita deportación de 56 cubanos que entraron de manera ilegal a costa rica falta de agua afectará a comunidades del sur de san jose durante toda la época seca hoy es viernes 11 de marzo y estas las noticias buenos días declarar con lugar las acciones de inconstitucionalidad que buscan aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo y que se estudian en ese órgano debido a sus carácter de inconstitucionales recomendó la procuraduría general de la república a la sala constitucional y vintiendo el informe la misma procuradora general doña la lorena sea tan escaso en argumentos jurídicos encontrar un país que la infección es lo que falta para llevar a cabo el proceso de deportación contra 56 cubanos que ingresaron de manera irregular a costa rica la posibilidad de que ellos voluntariamente salgan y nos indiquen a que país sea porque consiguieron la visa los problemas de abastecimiento de agua en las comunidades del sur de san jose continuarán durante toda la época seca prevé el instituto costarricense de acueductos y alcantarillados mientras no cambien los niveles de consumo todos los bancos hablan de intereses en el banco popular conocemos bien el tema de hecho somos el banco más interesado de todos nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo que las mujeres emprendedoras salgan adelante y nos interesa que las familias tengan techo en el banco popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes los medimos con el corazón los medimos 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 los med